Hola, son las 7 de la mañana y nos vamos a la Don Ivane Ya hemos llegado Andorribia, vamos a por el dorsal Vamos tarde, como siempre Estamos en el Deia Uy no, esto no es el Deia, esto es un agua de luz Ya estamos en San Juan de Nuz, nos va a tocar esperar mucho, mucho, mucho 1 hora y 37 minutos Así que ala, a esperar Bueno, después del turisteo vamos a calentar un poquito Ya va siendo hora de meterse en la carrera A ver si no morimos hoy Porque parece que va a ser un calor de pelotas 5 minutos, salimos Venga, vamos Empezamos la carrera ¡Gracias! 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 Parece que vamos aquí atrás y nos estamos haciendo remontar Y estamos haciendo todo loco Vamos a ir corriendo ¡Gracias! La verdad es que esta carrera es lo perfecto en la hora O sea, es impresionante correr por la jorniz Es un circuito lleno de toboganes Pero... Es que las vistas son increíbles O sea, esto... ¡Esta es la hostia! Bueno, ya estamos en Vendella Ya ha pasado casi lo más duro de la carrera Ahora bueno Ahora toca un poco de lleno No hago una subida, pero venga ¡Vamos! Ya estamos en Vendella En la playa, como se puede Y hoy ya nos toca unos cemeterios uquerianos Para hacer una buena recuperación Y luego... ¡Venga! ¡A darle! Bueno... Ya estamos a punto de cambiar de país Vamos a ir a la estación de Vendella Así que en breve un momento pasaremos el puente Que nos separa de Irún Ahora sí Ahora sí, estamos pasando a Vendella ¡Espacio! ¡Venga! 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 Pasamos Irún Y ya nos dirigimos a la carrera Última subida ¡Y meta! ¡Venga! 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 Y yo sí que se me ha hecho un gran aplauso ¡Vapay champions! ¡Venga! ¡Aguita dulce, agüita salada! ¡A salada! ¡A salada! ¡Venga! Vamos a por última subidita Mejor dicho, subirá Porque no cuesta que nos han metido en el último kilómetro ¡Vais a flipar! ¡Vapay! 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 ¡Ay, señor! Por cierto, se me olvidaba, hoy me despido con mis sobrinos y me gustaría dejaros el enlace abajo para que os acondréis la edición del año que viene. Agur.